Hola que tal mis amigos del cartel musical, soy Johnny Rivera, gracias Rodrigo y Sasa por apoyarnos siempre, yo soy un artista del cartel musical Cómo duele lo que dice la gente, que ya duermes con otro y aún vives en mi mente Nadie comprende esto que estoy sintiendo, por fuera estoy riendo, pero por dentro muriendo, ¿qué voy a hacer? Duele tanto que la que uno ama hoy esté durmiendo en otra cama, duele tanto que esté en el olvido los bellos momentos que juntos vivimos Duele, 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 duele tanto que no esté, el amor que un día te quiso, con otro un día se fue Duele, duele, duele saber que otro está gozando, en tus noches de locura, cómo te pude perder Cómo duele Quisiera odiarte, y el corazón no me deja, quisiera reemplazarte, pero mi mente se ciega Nadie comprende esto que estoy sintiendo, por fuera estoy riendo, pero por dentro muriendo, ¿qué voy a hacer? Duele tanto que la que uno ama hoy esté durmiendo en otra cama, duele tanto que esté en el olvido los bellos momentos que juntos vivimos Duele, 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 duele tanto que no esté, el amor que un día te quiso, con otro un día se fue Duele, duele, duele saber que otro está gozando, en tus noches de locura, cómo te pude perder Duele, 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 duele tanto que no esté, el amor que un día te quiso, con otro un día se fue Duele, 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 duele saber que otro está gozando, en tus noches de locura, cómo te pude perder Cómo duele Duele, 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 duele Gracias por ver el video.